Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Medios Opsom TV. Estamos transmitiendo desde la esplanada de un hospital que se localiza aquí por la calle 200, 200, ¿verdad? Y casi con Ichoacán, donde hace unos minutos acaba de ingresar al área de urgencias un joven que fue atacado a balazos allá en la colonia, en la entrada de Villa Bonita, ahí donde está el puente sobre la carretera internacional frente al puente de la entrada principal de la colonia Villa Bonita. En hechos ocurridos alrededor de las 23.50 horas de este día, ¿verdad? De este día viernes, bueno, ya no, hoy es sábado, ya es sábado, pero de este viernes, este viernes 23 a las 23.50 horas, urbano, urbano de 18 años de edad, es la persona lesionada, ¿verdad? Así que fue trasladado con la urgencia del caso porque recibió un impacto de bala en el lado derecho de la espalda y lo atravesó el proyectil. Fíjense nada más, debe ser un proyectil de grueso calibre porque lo atravesó prácticamente y su estado de salud me supongo que debe ser delicado y pues ahí está, lo acaban de ingresar al área de urgencias de este nosocomio urbano, urbano de 18 años de edad. Una vez que fue atacado a balazos que así haciendo esfuerzos sobre humanos se trasladó hasta Esperanza y de ahí de Esperanza sus familiares lo auxiliaron para trasladarlo en un en una ambulancia, ¿verdad? Aquí está la situación, mis amigos, seguidores de medios Sopson TV, estamos transmitiendo pues desde la esplanada, desde la esplanada de este este nosocomio a donde fue trasladado el lesionado de nombre urbano, urbano este. Aquí andamos Carlita Rosas, aquí andamos, no hemos dejado de andar, lo que pasa es que transmitimos por las mañanas, en las madrugadas y pues cuando hay chance ahí este podemos porque hemos tenido mucho trabajo la verdad, muchas notas por hacer, muchas notas por escribir. Y eso pues de alguna manera no nos permite, no nos permite este estar también en las transmisiones, pero si por nosotros fuéramos, si por nosotros fuera, este aquí estuviéramos siempre transmitiendo para ustedes con mucho gusto, como siempre lo hemos hecho. Gracias, gracias a Robles, a Robles, no, Macame Robles desde Chiapas, gracias por seguir la transmisión de medios Sopson, gracias, pues hay un lesionado de nombre urbano, urbano, verdad, fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja, urbano de dieciocho años de edad, lo atravesó la bala, fíjense nada más, le le penetró en la espalda, en el lado derecho de la espalda y le salió por el pecho, así que pues se debe de estar delicado este joven de dieciocho años de edad, que fue atacado a balazos allá en el puente, ahí frente a la carretera internacional, ahí donde está el puente de la entrada principal de Villa Bonita, así está el panorama, pues ha sido un día de esta forma, yo creo que con esta agresión cierra prácticamente el día viernes 10 de julio, ya porque ya hoy es sábado, sábado 11, 11 de julio, verdad, así la situación aquí. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia, aquí en la esplanada de este nosocomio, a donde pues, a donde fue trasladado e ingresado, ya debe de estar recibiendo los primeros cuidados hospitalarios, urbano, urbano de dieciocho años de edad, quien vive allá por la calle Yucatán, en Esperanza, donde llegó él, haciendo esfuerzos sobre humanos, para pedir auxilio a sus familiares, así es, no se ha sabido nada, Elda, de ese matrimonio que levantaron ahí en la Togo, en la calle Togo, en la calle Togo, verdad, entre California, y no me acuerdo cuál es la otra calle, pero ahí está, un matrimonio joven relativamente, pues un joven de 40 y 41 años, verdad, y delante de sus dos criaturas, pues dos muchachitas de 14 y de 13 años, fíjense nada más lo que ocurrió, el atardecer de este viernes, allá en Villa, es la colonia Ampliación Alameda, también, pues apareció también acá, un, un, una persona, un hombre, un hombre envuelto en una, se decía que en una sábana, pero no, estaba envuelto en una lona, una lona de esas de publicidad, estaba envuelto y tenía las manos atadas hacia atrás, también tenía alambres en el cuello y los pies, es, pues, como que recibió mucha tortura, ese hombre que fue localizado, a, por la calle Topacio, al final norte, entre los montículos de escombro y basura, ahí fue localizado, como a las 21, 10 horas de la noche de este viernes, que ha estado muy violento, también hay una persona lesionada con armas de fuego aquí, también, que fue atacada allá, en la Villa Bonita, pues le están dando duro allá la gente, en Villa Bonita, duro, hay que andar con mucho cuidado, ese Villa Bonita, porque está tremendo, así que, pues nosotros estamos informándoles sobre esta agresión armada, que se dio, pues, en la entrada, en el puente de la entrada principal de Villa Bonita, frente a la carretera internacional, ahí, pues, fue atacado urbano, urbano de 18 años de edad, gracias, gracias a todos ustedes, de verdad, gracias, gracias por seguir la transmisión de Medios Option, gracias, Dios me los bendiga, nosotros, pues, ya nos vamos, gracias, con permiso, y muy, muy buenas noches, gracias.